¿Eso es el de mamá? ¿Qué canción es eso? Andá al lado y cantá Andá al lado y cantá Otra vez ¿Puedo filmar eso? Después Ok, ¿Después de esta filmación? No, pero yo te digo que no quiero filmar Shakira parece Shakiro Bueno, cantá la otra vez, a mí igual A ver Lola Bajá, si no, no te puedo ver Papá ¿Quieres filmarme a mí? Dame la camarita Por favor Ahora no, abro ¿Por qué no? Estamos haciendo un video de música A ver Lola, de vuelta ¿Puedo filmar? ¿Estás dormida Lola? No ¿Se escucha? ¿Qué estás mirando Lola? Papá, el video se escucha ¿En qué pensás Lola? Hacer cosas ¿Qué cosas? iPad ¿Ipad? Sí ¿Estás pensando en el iPad? Sí Ah, un lindo sueño Tenías el iPad ¿Y qué pensás hacer con el iPad? Me parece que tenés sueño además Hablito, bajate el asiento que hay gente que no le va a gustar Pablo Ahí el señor mirándote Allá atrás Bueno, ya está Despídense Guacas, guacas Guacas, guacas Eh, eh